Levanto mis manos y te canto Doblo mis rodillas aunque no tenga fuerza La fuerza tú me la das y me levantas Aunque débil yo esté Tu amor cada día me levanta Tu amor cada día me sostiene Tu amor cada día me levanta Tu amor me llena de paz Aunque no tenga fuerza sigo adorando Aunque no tenga fuerza sigo esperando Aunque no tenga fuerza sigo buscándote Aún sin fuerza Aunque sola esté tú me levantas Aunque sola esté tú me acompañas Aunque sola esté yo aquí te siento Aunque sola esté Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Hoy te entrego cargas Tu amor cada día me levanta Tu amor cada día me sostiene Tu amor cada día me levanta Tu amor cada día me levanta Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza sigo adorando Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza sigo adorando Aunque no tenga fuerza sigo esperando Aunque no tenga fuerza sigo buscándote Aún sin fuerza confío en ti Gracias por ver el video